¿Qué tal amigos de Paréntesis.com? Mi nombre es Carlos Peña y en esta ocasión, dando una vuelta por el boot de Samsung, nos encontramos con una categoría que en específico nos llamó muchísimo la atención, ya que tiene tres modelos que nos dejaron con la boca abierta y la primera de ellas es este modelo, una televisión que presume ser la más grande del mundo hasta ahora con 110 pulgadas. Utiliza tecnología Ultra HD o que también muchos conocemos como 4K, por lo cual la calidad de reproducción es impresionante. También utiliza una tecnología de retroiluminación LED. El diseño es otra característica que también llama muchísimo la atención, ya que a diferencia de las televisiones convencionales, esta viene enmarcada en una estructura cuadrangular que hace que más que una televisión parezca que estás viendo un cuadro viviente en tu casa. En esta misma estructura encontramos el sistema de audio en cada uno de los laterales para que la experiencia sea muchísimo más inmersiva, pero vamos a seguir dando una vuelta para que nos podamos encontrar con los otros dos modelos restantes. Seguimos recorriendo este boot de Samsung y ahora les presentamos este otro modelo que nos dejó con el ojo cuadrado desde la primera vez que lo vimos, se trata del modelo Vendable. Esta es una televisión plana que con solo presionar un botón desde tu control remoto comienza a girar un poco hasta convertirse en pantalla curva. En este meses pudimos conocer dos modelos distintos, esta que tengo detrás que es de 55 pulgadas con retroiluminación LED y otra que es de 85 pulgadas pero con tecnología Ultra HD o 4K. Lamentablemente estos modelos aún son prototipos por lo cual no hay todavía una fecha de cuando va a salir al mercado. Y bueno, finalmente tenemos esta que hasta el momento es la pantalla curva más grande del mundo. Tiene 105 pulgadas y utiliza tecnología Ultra HD y retroiluminación LED. Hasta el momento solamente es un prototipo por lo cual no sabemos cuándo va a salir al mercado pero esperemos que sea muy pronto porque este tipo de pantallas curvas han llamado muchísimo la atención porque ofrecen una experiencia de visualización muchísimo más inmersiva. Nosotros ya lo comprobamos con nuestros ojos, nos paramos enfrente de ellas y te das cuenta cómo el ojo capta una imagen muchísimo más grande. Así que vamos a seguir dando una vuelta por este boot de Samsung porque la tecnología y la innovación que traen este año en el CES va mucho más allá de las televisiones. No se despeguen.